¡Mmm! ¡Mamá! ¡Quiero ser policía! ¡Como tú, mamá! Tracy está orgullosa de su chica. Empecemos a entrenarte. ¿Crees que puedes lograrlo? Rina siempre está lista para un desafío. Con un incentivo de Donna, Rina se detiene en la barra. ¡Chomp! Y abajo. ¡Muy bien! Estiramientos. ¡Listo! ¡Vaya forma de ir! Ahora, a trabajar los abdominales. Todo es posible cuando se trata de donas. Bien, la prueba de abdominales está hecha. Ahora para la prueba de cuerda. ¡Lo tienes, chica! ¡Muy bien! ¡Muy impresionante! Soga, aprobado. Esa misma noche, ¡alguien derriba el jarrón de Rina! Vamos a ver. ¡Tan sanolienta! Ah, ¿eh? Esta cuerda debe ayudarnos a atrapar al culpable. ¡Tracy! ¿Fuiste tú? ¡Maravilloso trabajo, Rina! ¡Lo hiciste! ¡Aprobaste el examen final espontáneo de Tracy! ¡Celebremos desatando a mamá! ¡Oh, vamos! ¡Maldición! ¡Un, dos, tres! ¡A tocar! ¡Woo! ¡Bebé Hell se está rockeando! ¡Esto le da todo un significado nuevo a como madre, como hija! ¡Ella es seguro ser una estrella cuando crezca! ¡Eso es seguro! ¡Uh! ¡Es tan ruidoso aquí! ¡Oh! ¡La bebé Rina le está diciendo a Julie que es demasiado ruidoso para sus orejitas! ¡Uh! ¡Auch! ¡Deberíamos salir! ¡Oh, Mark! ¡Dios! ¡Espera! ¡Ese botón! ¡Eso le da una idea a Rina! ¡Ajá! ¡El bebé de Julie no tiene poderes mágicos por nada! ¡Haz lo tuyo, señorita Rina! ¡Magia! ¡Rina convierte el concierto de rock en un concierto de hadas! ¡Apretar! ¡Wow! ¡La música se detuvo! ¿Qué demonios? ¡Mira esa transformación! ¡La multitud está confundida! ¡Pero las hadas se apresuran a improvisar! ¡Tienen magia después de todo! ¡Que comience la orquesta de hadas! ¡Hermoso, hermoso! ¡La multitud va con las canciones de los seres mágicos! ¡Qué calma! ¡Julie y su bebé están encantados! ¡Gracias a la banda y, a lo más importante, Pequeña Rina! ¡Hora de cupcake! ¡Hora del cupcake medio mordido! ¡Mamá! ¡Ayuda, mamá! Tracy está aquí para salvar el día. Necesitamos resolver el misterio del catador de cupcakes. Hemos reunido a algunos sospechosos. Ve si alguno de estos niños y niñas te resulta familiar. Y aquí están. ¿Qué clase de monstruo haría tal cosa? ¡Oh, el horror! Alex es un tipo duro y cruel. Pero Rina no lo reconoce. Esa es conocida por sus crímenes furtivos en toda la ciudad. Pero no le suena, Rina. Ese rasguño en rostro significa un problema total. Echemos un vistazo más de cerca. ¡Ajá! Eso es 110% glaseado de cupcake. ¡Ese es nuestro chico! El más duro del grupo es el ladrón de cupcakes. Llévatelo, oficial Trace. ¡Y maravillosa captura, bebé Rina! Rina, cuéntanos cómo salvaste a la ciudad del devorador de cupcakes. ¡Ah, público! Vamos a tranquilizarnos lo suficiente para premiar a Rina con su pastel. ¡Guau! ¡Asombroso! ¿Eso es una mordida? ¿Por el mordedor de pasteles? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ataca de nuevo! ¿Tienes mucha hambre? Veamos qué tenemos. ¡Oh, caramba! ¿Dónde está la comida? Probemos con otro. Estás bromeando. No creo que Leila se acostumbra a vivir aquí. ¿De acuerdo? El refrigerador. No sirve para nada excepto comida. ¡Qué rayos! Esto está retorcido. ¡Millones de dólares, pero ni una barra de pan a la vista! ¡Mamá! ¡Sí, cariño! ¿Qué necesitas? ¿Un almuerzo normal? ¡Empecemos por ahí! No te preocupes, cariño. Haremos el pedido. Suena bien para mí. ¡Aquí viene! ¡Guau! ¡Eso fue casi instantáneo! ¡Aquí está tu almuerzo! ¡Mamá, esto es increíble! Espera a ver lo que hay dentro. ¡Esto es la hamburguesa más hermosa que he visto en mi vida! ¿Esa recubierta de polvo de oro? ¡Caramba, no lo creo! ¡Por fin comamos esta obra maestra! ¡Chomp! ¡Tan delicioso! ¡Mmm! ¡Mamá, eres la mejor! ¡No está nada mal! ¡Mmm! ¡Mira a las chicas populares! ¡Oye, por ahí! ¡Julie! Las chicas malas publicaron la cara de Julie boca arriba y la llamaron la perdedora de la escuela. ¡Qué horrible! Julie, tenemos que eliminar esto. ¡Hay capas sobre capas de esas fotos! ¡Oh, qué pesadilla! ¡Hola! ¡Ella toma los últimos y se va! ¡Mocosas! ¡Mira! ¡Ella está a punto de abrir! ¡Ay, hombre! ¡Rayos! La bebé durmiente Rina también recibe el maltrato. Esas chicas populares tenían más de un truco bajo la manga hoy. ¡Pobre Julie y Rina! ¡Stacy sigue burlándose de ella! ¡Nadie! Y Rina en verdad dice ¡Nadie se mete con mamá! ¡Activar imán! ¡Wow! ¿Sientes ese campo magnético, Stacy? ¡Qué pena! ¡Traje de boxeo! ¡Oh, no! ¡Au! 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 ¡Los golpes de bebé son un asunto sorprendentemente serio! ¡Uf! ¡Y luego quedaron dos! ¡Hola, Elsa! ¡Aquí viene mamá! ¡Y tiene una lista de compras para ti! ¡Se estira! ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Buena suerte, Elsa! ¡Esto tomará todo el día! ¡Lo hiciste! ¡Todo lo de la lista! ¡Maravilloso trabajo! ¡Gracias, señorita! Elsa siempre es feliz de ayudar. ¡Oh! ¿Y tienes flores para mamá? ¡Qué absoluto ángel! ¡Gracias, Elsa! ¡Mientras tanto! ¡Aquí viene mamá! ¡Es el turno de Val de hacer las compras! ¡Sí! ¡No contaría con eso! ¡Valerie! ¡Presta atención! ¡Todo lo de la lista! ¡Y no! ¡Esa sonrisa no es porque tenga que hacer las compras! ¡Tiene dinero en efectivo! ¡Ella gasta el dinero en golosinas caras! ¡Mamá! ¡Oh, no! ¡No te quedarás con estas cosas! ¡Ponte a limpiar! ¡Opciones, opciones! ¡Bienvenidos al puesto de comida saludable! ¡Esa tomará su pedido! ¡Ok, aquí tienes! ¡Un brócoli nuevo y brillante! ¡Recién salido del jardín! ¡Delicioso y nutritivo! ¡Aquí viene Mary! ¿Qué es esto? ¡Pide todo tipo de comida chatarra elegante! ¡No lo puedo hacer, señorita! ¡Mamá! ¡Esto es abismal! ¡No tengo nada para comer! ¡Oh, la reina del drama! Mamá está aquí con su guardaespaldas. ¡Ella está haciendo el día de la pobre Elsa una pesadilla! ¡Ven y consigue la comida! Elsa se apresura para revisar todo su inventario para la rica de Mary. ¡Qué pesadilla! Todos sus alimentos saludables que le apasionan son reemplazados por comida café, elegante y chatarra. Todas esas verduras fueron cultivadas en casa. Bueno, el deseo de las chicas ricas es su comando ahora. ¡El póster! ¡Esto parece un cambio permanente en la tienda! ¡No está padre! ¡Nuestro trabajo está hecho, dicen los ricos! ¡Kate, sin verduras! ¡Ríndete! ¡Ay, hombre! ¡Mary tomará uno de cada uno! ¡Vamos deprisa! Carga la bandeja y mientras está servida, se toman las selfies. ¡Tu bandeja está casi lista! De acuerdo, solo quedan unas cuantas delicias más. ¡Todo está hecho aquí! ¿El pago? ¡Muchas gracias! ¡Disfrute! ¡Bye! ¡Lo siento, Katie! ¡Hola, damas y caballeros! ¡El cónsul ha hablado! ¡Tenemos los ganadores! ¡El tercero! ¡Robbie el pollito! ¿Qué es lo que cantó Whitney Houston? ¡El segundo lugar! ¡Dobbie el hámster! ¡Oh! ¿Quién habría pensado que ese pequeño cuerpo podría comer tanto? ¡Felicidades, Jerry! Y nuestro lugar número uno va para el maravilloso y único Roger el Conejo. ¡Hey! ¡Él estudia tanto como su dueña! ¡Oh! ¡Muy bien hecho, Kelly! ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¿A dónde vamos a ir a celebrar? ¡Yo te premio a... ¡Wow! ¡Sentado! ¡Dios! ¡Ese fue un silencio malvado! ¡Oh, chicos, cálmense! ¿Azul? ¡Atrapa! ¿Esta cosa? ¡Oh, ok! ¡Oh, vamos, Blue! ¿Cuál es tu talento? ¡Bye! ¡Que nadie se mueva! ¡Fiesta de revelación de género! ¡Mira eso! ¡Una torre y el grupo de amigos más popular de la ciudad! ¡Comamos! ¡Rosita! ¡Mmm! ¡Relleno rosa! ¡Quiere decir, es una niña! ¡Oh, qué adorable! Supongo que Amina lo descubrirá por su cuenta. Bueno, casi. Nuestro popular bromista tiene una misión. ¡Mira esto! ¡Un pop fuerte está en orden! Amina tuvo el susto de su vida. ¡Inesperado en una fiesta de revelación de género! ¡Pero eso no es todo! ¿Una araña? ¿Qué está haciendo ese bicho raro? ¿Para el cupcake? Amina no se da cuenta y... ¡Ah! ¡Es una niña! ¿Ah? ¿Qué? ¡Esa araña debió de haber viajado hasta el vientre! Y así es como se hizo bebé araña. ¡Oh, linda! ¡Mira! ¡Este será un embarazo difícil! ¡Ah! ¡Qué! ¡Vamos! ¡Ello! ¡Es la cumpleañera! ¡Espero que estés teniendo un buen día! ¡Papá está aquí con regalos! ¡Ábrelo, cariño! ¡Te queremos tanto! ¿Qué es? ¡No puede ser! ¿Un coche? ¡Un coche! ¡Oh, mamá! ¡Papá! ¡Anda! ¡Anda! ¡Oh, es! ¡Ay, hombre! ¡Te espero una decepción! ¡Es un juguete! ¡Nina! ¡Entonces, ¿dónde está el auto de Elsa? ¡Odio decírtelo, pero no existe! ¡Permítenos mostrarte! ¡La llave es en realidad una memoria USB! ¡Conéctala y mira tu programa favorito! ¡No se necesita Wi-Fi! ¡Genial, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Guau! ¡Mira este lugar! ¡El armario! ¡Santo! ¡Ese es el traje de mamá! ¡El que le da sus poderes de policía! ¡Bueno! ¡Vamos a ponérnoslo, ¿de acuerdo? ¡Lindo! Pero, ¿qué pasará si usamos a este chico malo en la escuela? En la clase, ¿qué pasa? ¡Es mejor que ustedes, estudiantes, actúen bien! ¡Tenemos un policía en la habitación! ¡Todos se enderezan! ¡Excepto la dormilona de Julie! ¡Muy bien, Rina! ¡Sentémonos para la clase! ¡Mark ofrece su precioso caramelo! ¡Elsa también! ¡Lo que sea por la policía, Rina! ¡Es posible que tengamos que sacar ese traje para dar una vuelta más a menudo, eh, chica! ¡Se sirve una ofrenda de la bella durmiente de aquí! ¡Oh, oh! ¡Parece que mamá policía le falta un traje! ¡Y tiene una idea bastante clara de dónde está! ¡Oh, no! ¡Rina cambia con Julie! ¡Gracia divina! ¡Qué cruel! ¿Quién tomó mi traje? ¡Rina arroja a su amiga debajo del autobús! ¡Era ella, mamá! ¡Juice está en un montón de problemas! ¡Y ni siquiera lo sabe todavía! ¡Despierta, despierta! ¡Julie! ¡Es una trampa! ¿Qué? ¡Cárcel! ¡Ahora! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Espera! ¡Yo soy inocente! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Un delicioso postre épico. Tan rosado y dulce. Esa es una decoración impresionante también. Mmm. Ese pastel combina con tu maquillaje. Y con tu ropa. Y aretes. ¡Oh, genial! Mira lo que arrastró el gato. Amy se fija en el estupendo pastel de Julie. ¡Oh, no! Tienes algo en la nariz, intentando convencerla de que coma un bocado. Julie no retrocederá. ¡Eso es muy malo! Amy no acepta un no por respuesta. Ella se comerá tus maraviscos en tu lugar. De hecho, van muy bien con el refresco de Amy. ¡Yum! ¡Eso parece delicioso! Lo siento, Julie. ¡Es hora de tocar! ¿Guitarra rosa brillante? Pero Julie no está muy feliz. ¡Eso podría reventarnos los tímpanos! ¡Consíganme mis tapones para los oídos, por favor! ¡Pobre Julie! ¡Su cumpleaños está arruinado! ¡Vetente! ¡Oh, Dios! ¡Despertamos a la bestia! ¿Sabes que a papá no le gusta el alboroto? ¿Se detuvo? ¡Se detuvo! ¡Fue ella los... ¡Fue ella, lo juro! ¡Oh! ¡Fue ella! ¡Sal de mi casa! ¡Sucio ruido! ¿Bien, cierto? Julie es inocente. Pero Amy lamenta totalmente su estado aquí. De hecho, atrapa esto, amigo. ¡Dios mío! ¡Esa es una chica malvada! ¡Pobre papá! ¡Y el pastel está arruinado! ¡Ninguna parte de esto es buena! ¡Ni siquiera remotamente! ¡Ay, hombre, ay, hombre! ¡Qué día! Esto no es motivo de risa, Ames. ¡Nada salió bien! La señorita Amy es nuestra profesora de física. Y no dejará que ningún dulce se le escape por las puertas de su salón de clases. La física ya da bastante miedo. ¿Señorita? ¿Sí? ¡No vas a ninguna parte con ese dulce! ¡Ay, hombre! Y a la pila va. ¡Reina! ¡No puedes dejar que esto suceda! ¡No tan rápido! ¡Rina renuncia a sus caramelos sin problema! ¡Y a la pila van! ¡Sí, señorita Amy! ¡No hay problema! Estamos en la oficina de policía donde la mamá de Rina es la directora. Ella está trabajando en un caso de muy alto perfil. ¡No podemos revelar detalles! Mientras Tracy está hablando por teléfono, Rina cambia la foto de los criminales más buscados por su maestra. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Esta es a la que estás buscando? Al principio, Tracy no está tan segura. Pero acepta trabajar en el caso. ¡Sí! El malvado plan de Rina funcionó. Ahora, para comer dulces y jugar en la compu. ¡Ey! ¡Es hora de ir a clase! La señorita Ames no tiene idea de lo que viene. La señorita Gilmour se da una vuelta con confianza. ¡Hola, señorita Ames! ¡Perdón! ¿Es esto usted? ¡Estás bajo arresto! ¡Ven con nosotros! ¡Y ahí va! ¡Chicas! ¡Su maestra ha sido arrestada! ¡Y sobre esta nueva regla de no dulces! ¡Se ha considerado contra la ley! ¡Yay! ¡Vamos a recuperar nuestros bocadillos! ¡Felicidades, chicas! ¡Tengan una tarde deliciosa! ¡Y buena suerte con sus profesores! ¡Se acerca un subidón de azúcar! ¡Choca esos cinco! ¡Despierta, despierta! ¡Buenos días, Julie! ¡Hora de despertar! ¡Hola, cariño! ¡Hoy es tu día especial! ¡Feliz cumpleaños! ¡Yay! ¡Increíble! ¡Feliz cumpleaños, niña! ¡Tengo un regalo especial para ti! ¿Estás lista? ¡Oh, qué lindo! ¡Mira esa pequeña rebanada perfecta de pastel de queso! ¡Apaga la vela, cumpleañera! ¡Una cosa más! ¡Aquí está tu regalo! ¡Bien! ¡Oh, wow! ¡Qué hay ahí! ¡Guau! ¡Una tarjeta! ¡Qué linda tarjeta de cumpleaños de tu mamá! ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Feliz cumpleaños! Sé que esperabas algo más, pero es la intención lo que cuenta. Está bien, Jules. Princesa, es hora de despertar. ¡Buenos días! Hoy es su cumpleaños. ¡Vaya, va! ¡Seguro que tienes muchos cumpleaños! ¡Yay! ¡Aquí está tu pastel! ¡Apaga las velas, niña! ¡Genial! ¡Eso luce tan bien! ¿A qué sabe? Ok. Ahora es momento de tu regalo. Aquí tienes. ¡Uh! ¡Amo esa bolsa dorada! Incluso el empaque parece caro. Estoy tan emocionada de ver lo que tienes ahí. ¡Guau! ¡Qué bonita! Creo que vi ese vestido en una revista. Ok, gracias. Estoy tan cansada. Por favor, llévatelo. Bueno, supongo que es tu cumpleaños y puedes hacer lo que quieras. Que tengas un sueño embellecedor. ¡En el cine! ¡Esto es increíble! ¡Oh, oye! ¡Mírala ahora! Es hora de que las más pequeñas se vayan a dormir. ¡Solo un par de minutos más! Ambas suplican. No, lo siento. Esa primera mitad de la película fue tan... Espera. ¿Dónde están las bebés? ¡Desaparecidas ambas! ¡Se fueron! ¡Oh, por Dios! ¡No, no, no! Nada podría evitar que nuestras bebés terminen su noche de fiesta. Bienvenidas al mundo, supongo. ¡Esto es impresionante! ¡Felicidades! Que comiencen las pruebas y el sube y baja de la maternidad. Sosten el teléfono. Creo que podemos recuperarlas con un poco de dulces. ¡Ven aquí! Ahora, ¿de qué barco llegaste? ¡Eso le da Tracy otra idea! ¡Vamos a pescar bebés! No saques eso de contexto. ¡Oh, bebés! ¡Sé que quieren! ¡Oh, sí! Estas chicas están en la palma de tu mano. ¡Fusionó! ¡Bien hecho, Tracy! ¡Y regresamos a casa! ¡Ya pasó la hora de dormir! Julie es la anfitriona del evento de esta noche. ¡Bienvenidos a la noche de bingo! ¡El ganador recibirá McDonald's ilimitados! ¡Echemos un vistazo a nuestros premios! ¡Tadá! ¡Santo guacamole! ¡Esa es una montaña de hamburguesas! Así que, amigos, empecemos. ¿Voluntarios? Rina quiere su turno. ¿Tú? ¿Por qué no? ¡Vamos! ¡Un paso al frente! ¡Por aquí! ¡Rina tiene el premio tanto! ¡Por favor, que sea el 23! ¡Que sea el 23! ¡Ok! ¡24! ¡20! ¡Maldita sea 4! ¡Rina estaba a un número! ¡Ay, hombre! ¡Esto apesta! Julie dice que no te preocupes. Quizá la próxima vez. Con mamá policía, no hay próxima vez. Julie dice que las reglas son reglas. Pero adivinen qué. ¡Polly Gilmore es las reglas! ¡24 es el nuevo número ganador! ¡Entonces, Rina, eres la ganadora! ¡McDonald's ilimitados! ¡Felicidades, niña! ¡Y gracias a tu madre! ¡Mmm! ¡El pobre Mark cree que es el ganador! ¡Por desgracia para él, ha habido una... ...una actualización sobre la situación! ¡Ah! ¡El verdadero ganador está allí! ¡Olvídate de las flores! ¡Al menos le queda una! ¡Ay, hombre! ¡Maldita sea! ¡Este pobre y dulce nerd! ¡Despierta, despierta, Valerie! ¡Ew, niña! ¡Estás cubierta en papitas! ¡Apagala! ¡Ok, Rockstar! ¡Dejemos que te enfríes! ¡Oh, despierta y brilla, princesa! ¡A las 7 de la mañana ya se despierta para oler las flores! ¡A esta chica la hicieron en un laboratorio! ¡Como sea! ¡Comencemos con el día! ¡Despertar, listo! ¡Hora de preparar el almuerzo! ¡Vamos! ¡Van a llegar tarde otra vez! ¡Cuidado! Solo hay dos cosas programadas para hoy, ¿eh? ¿Qué estás preparando? ¡Uh! ¡Sándwich de jamón! Primero, lechuga. ¡Oh! ¿Eso fue rápido? Términalo con otra rebanada de pan y ya lo tienes. Algo de té verde sin cafeína es la forma de comenzar. Mientras tanto, hay muy poco progreso por acá. ¡Hambrienta! ¡Oh! ¡Mira ese sándwich! ¡Ey! ¡No es para ti! Va, le ata una cuerda a las ruedas de la tabla y es lo suficientemente larga para llegar hasta la cocina. ¡Uh! ¡Bang! ¡El sándwich cae perfectamente en la tabla! Supongo que los dioses del rock and roll se sienten bien el día de hoy, ¿eh? ¡Jiji! ¡Niam, niam! ¡Oh! ¡Pobre chica! ¡Hora de ir a clase! ¡Cuidado! ¡Hola, señoritas! ¡Bienvenidas! ¿Qué podemos traer para ti? ¿Pizza de cinco mil dólares? ¡Ya viene! ¡Eso rompería el banco de cualquier persona normal! ¡Y estoy sinceramente sorprendida de que no rompa la mesa! ¿Ahora qué? ¿Para ti? ¡Sí! ¡La comida de un dólar! ¡Perfecto para el presupuesto de Kate! ¡Ya viene! ¡La comida de dólar! ¿Para usted, señora? Bueno, esto... ¡Esto no es mucho! ¡Es totalmente insignificante! ¡Sí! ¡En serio! ¡Esto apenas vale el dólar que pagamos por él! ¡Oh, bien! ¡Comámoslo! ¡Mmm! ¡Auna siesta deliciosa! ¡Viajes seguros! ¡Por suerte para la pequeña Katie, la hamburguesa es enorme! ¡Ah! ¡Las ventajas de ser pequeño! ¡Ahora para las patatas fritas! ¡Veamos qué piensa el bebé! ¡Yay! ¡Parecen de tamaño normal! ¡Delicioso! ¡Crujiente! ¡Pizza, pizza! ¡Por la escotilla va! ¡Yum, yum, yum! ¡Woohoo! ¡Comamos! ¡Perfección! ¡Y para bajarlo todo, una Coca-Cola! ¡Entrando! ¡Oye, buena atrapada, bebé! ¡Ahora la bebé está llena hasta el borde! ¡Mamá, no tanto! ¡Vale, enrolla una pizzarito! ¡Eso es una pizza y un burrito! ¡Disfruta! ¡Bondad de queso! ¡Agáchate y cúbrete! ¡Ah! ¡Sí, podríamos haber predicho eso! ¿Estás bien, bebé Val? ¡Oh, Val! ¡No tienes idea de lo que acaba de pasar! ¡Hey, ustedes tres! ¡Me encantan esos atuendos y esos bocadillos! ¡Delicioso! ¡Oh, Hales! ¿Qué está pasando? ¿Una fiesta? ¡Aquí, chicas! Amina no parece ser una fanática. Entonces, ella no está invitada. ¡Hey! ¡Eres la que actúa demasiado bien para una fiesta rosa! ¡Será genial! ¡Tú lo dijiste! ¡Adiós, chicas! ¡Olvídate de esa cosita! ¡Necesitamos una actualización! ¡Sí, bebé! ¡Fiesta rosa! ¡Buya! ¡Anotación! ¡Amina, tenemos que ir! ¡Oh, hacer nuestra propia fiesta! ¡Fantástico! Amina pone su cartel sobre la pancarta rosa. ¡Qué grosera! Todos ven la nueva sesión de la fiesta. ¿Fiesta negra? ¡Allí estaremos! Hailey prepara un pastel arcoiris increíblemente rosado. Los invitados estarán aquí pronto. ¡Oh, no! ¿Qué? Hailey no tenía idea de que su fiesta había sido saboteada por el cartel de Amina. Estos punks son toda una gran sorpresa. ¡Vamos! ¡Vas contra el código de vestimenta rosita! De todos modos, sigamos rockeando. El ruido hizo que el pastel de Hailey fuera directamente hacia su cara. ¡Ay, hombre! Lo siento, señorita. ¡Qué decepción! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos, niña! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¿Alguien tuvo un accidente? Bueno, pues ve a cambiarte rápido. ¡Hey! ¿A dónde se fueron todas tus prendas favoritas sucias? ¡Kelly! Y una, y dos, y... ¡Pero qué forma tan perfecta! ¿Dónde están mis cosas? ¡Oh, te las lavé! Esto es lo que pasó. Caminé por mi habitación y... ¡Ah! Había una cucaracha en mi cama. De verdad que grité, Val. Necesitaba llamar a un exterminador lo antes posible, pero no pude encontrar mi teléfono. Así que tenía que tomar prestado el tuyo. Así que fui a tu recámara. Con una mente abierta, por supuesto. Y di... ¡Cosas horripilantes, Valerie! Tuve la valentía para salir de la tierra de desperdicios e infestada de cucarachas para llamar al experto. ¡Vete de aquí! Este no es lugar para alguien común. Eso me dijo. ¡Alto! ¡Tú desinfectaste mi capa! El exterminador trabajó muy duro y por mucho tiempo, Val, para poder deshacerse de toda tu suciedad. Y cuando por fin acabó, me habló de regreso. Los insectos ya no estaban, pero el desastre que había... Intenté no decirlo, pero ¡rayos! ¿Cómo puedes vivir así? Así que me tomé la libertad de encargarme de tu ropa sucia. Las llevé al baño y las puse a lavar. Por cierto, ¡de nada! Ahí deben de estar. ¡Yo podría... ¡Están lavadas, pero empapadas! Para ser una chica tan genial, seguro que no eres la más calmada. ¡No tengo nada que ponerme por tu culpa! ¡No, no! Un momentito, aquí tienes. Te presto mi vestido favorito. ¡Oh, sí, eso! ¡Es perfecto para Val! ¡Sí, ahora roquea duro! Solo asegúrate de que cuando resuene salga. ¡Aquí viene la señorita Sol! ¿Estoy viendo lo que veo? ¡Ja! ¡Nunca pensé que vería el día! ¿No es tu color, Val? Muy listos, chicos. Ahora vuelvan a hacer ruido. ¡Ah, Val! Val, comiendo una deliciosa hamburguesa jugosa. ¡Tan sabroso! ¡Mmm! ¡Vaya! Toda esa comida realmente va a la barriga de nuestra amiga. ¡Hm! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Cierto! En lugar de intentar perder unos kilos de más, Val hace exactamente lo contrario. ¡Se carga con esas calorías como si no hubiera un mañana! ¿Pero por qué? ¿Estás corriendo un super ultramaratón? ¿Una escasez de alimentos de la que no conozco? Tendremos que esperar y ver. ¿Lista para clase de química? ¡Casi! ¡Santos cielos! ¿Val está embarazada? No, solo son los alimentos extras. Pero la clase cree que sí. ¡Felicitaciones por la comida de bebés, Val! Y por eso, ten, necesitas comer dulces para dos ahora. ¡Oh, tan dulce! Gracias a todos. Incluso la señorita maestra tiene algunas delicias para ti. ¡Quizá incluso te aprueben este semestre! ¡Oh, Val! Ahora lo entiendo. El tratamiento especial vale la pena el dolor de estómago. ¡Qué dulce! ¡Val será, Val, eh! ¡No te puedo creer, niña! ¡Muchas gracias por vernos, chicos! Asegúrese de suscribirte y presionar el botón de la campanita para recibir notificaciones. ¡Bien! ¡Hasta la próxima! ¡Cami fuera!